Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ser Show. Estamos en nuestra sesión de la salud y el día de hoy quiero hablarte sobre las hormonas. Así es, estas pequeñas y diminutas hormonas, pero demasiado importantes para nuestro cuerpo. Muchos de nosotros quizás no sabemos para qué son tan importantes en nuestro cuerpo y quizás siempre las asociamos ya sean las mujeres al ciclo menstrual o en niños y niñas en su crecimiento y formación. Pero déjame decirte que las hormonas van todavía más allá, ya que por medio de las hormonas es por lo que se mueve todo nuestro cuerpo. Así es, son sumamente necesarias e indispensables para el funcionamiento de todo nuestro cuerpo, ya que tienen que ver con el crecimiento, con el desarrollo también de nuestro cuerpo, así como también del metabolismo. El metabolismo que es encargado también de nuestra digestión, así que todo lo que tenga que ver sobre cómo digerimos y también el aumento y la baja de peso tiene que ver con nuestras hormonas, con el sistema metabólico de nuestro cuerpo. Como ya lo dije, la digestión, la eliminación por cualquier área de nuestro cuerpo, ya sea por la orina, el sudor, el excremento, cualquier tipo de eliminación que utiliza nuestro cuerpo también tiene que ver con el sistema hormonal. La respiración es indispensable, las hormonas, la circulación de la sangre, así como también el mantenimiento de la temperatura de nuestro cuerpo. Sabemos que eso es sumamente importante ya que tiene que ver con la vitalidad, el poder mantener estados de temperatura óptimos para que nuestros órganos puedan funcionar adecuadamente. Entonces, te estoy hablando de totalmente lo que nos hace vivir. Eso son las hormonas y por eso es tan importante que nos documentemos en cómo funcionan, qué hacen en nuestro cuerpo, cómo podemos mantenerlas reguladas para que también nuestra salud esté siempre bien, siempre estable. Y pues bueno, qué más puedo decir, es estos cambios hormonales los tenemos desde el nacimiento porque como te digo, tiene que ver con todas las glándulas importantes del cuerpo, la glándula pituitaria en nuestro cerebro, el timo en nuestro pecho que tiene que ver con el desarrollo, nuestras suprarrenales para la eliminación, la glándula tiroides y paratiroides que tienen que ver con el peso y nuestra digestión, así como también las glándulas como lo son ovarios o testículos según seas hombre o mujer y ahí viene desde el desarrollo de nuestro cuerpo y demás. Y pues bueno, como te mencionaba, tiene mucho que ver para el desarrollo de nosotros como humano, como personas y también en la adultez o cuando vamos pasando por etapas de la vida. Como lo es, por ejemplo, en las niñas, es de los 9 años a los 13 más o menos, es cuando empiezan a tener sus primeros cambios hormonales importantes que les va a definir totalmente a su cuerpo y su crecimiento. En los niños es de los 10 a los 14 años, es cuando empiezan a tener todo ese movimiento hormonal y también por eso esos cambios de humor porque claro, tienen mucho que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo. Si todo está cambiando por dentro, claro que por fuera vamos a estar desestabilizados. Y déjame decirte también que las hormonas tienen que ver con muchos aspectos de nuestra vida, no nos podemos dejar llevar solamente por el ciclo menstrual en las mujeres o la premenopausia, la menopausia, qué sé yo, no. Hay muchos factores que pueden mover nuestras hormonas, entre ellos está, como lo dije ya, el desarrollo, el crecimiento, la adultez o vejez, así como también los ciclos menstruales para las mujeres, la glándula tiroides y paratiroides, la gente que tiene dañada esa glándula o que sufre de hipotiroidismo, hipotiroidismo también sus hormonas se mueven y si no están controlados pueden llevarlos hasta la muerte. Es muy delicado, por eso es muy importante que si tú estás teniendo algún síntoma que tenga que ver con un desbalance hormonal o que tengas alguna enfermedad, como ya lo dijimos, tiroides, paratiroides, incluso la diabetes, porque el páncreas es una glándula que segrega insulina y la insulina son hormonas. Así que, como te digo, si estás teniendo un desbalance o te cachas con ciertos síntomas que tienen que ver con el sistema hormonal, será demasiado importante que acudas con un especialista. Los mejores y según el desbalance que estés teniendo no hay como un endocrinólogo. El endocrinólogo es el especialista encargado de las hormonas, así que es el único que puede decirte qué dosis necesitas, qué utilizar o cómo. Y también los ginecólogos tienen injerencia en el sistema hormonal, sobre todo que tiene que ver en los ovarios o testículos, también los urológos para los hombres. Pero aquí lo importante o en lo que tengo que hacer énfasis es en esa parte, como te digo, las hormonas son sumamente delicadas y si estás teniendo algún desbalance, es muy importante que acudas con un especialista, con un profesional de la salud que realmente pueda decirte en dónde está el desbalance y qué es lo que necesitas para que te regules o para que te vayas sintiendo mejor. Uno de los síntomas que podemos tener o varios de los síntomas que nos hablan de un desajusto, un desbalance hormonal son, por ejemplo, ciclos menstruales irregulares, esto es más común que lo detecten las mujeres, también la resequedad vaginal es uno de ellos, el aumento o baja de peso, que tiene que ver obviamente que no estás a dieta y situaciones así, un aumento o bajo de peso sin una razón aparente, resequedad en los ojos, acné sobre todo cuando en mujeres que van a tener su ciclo menstrual y tienen acné, hay ahí un desbalance hormonal, también infertilidad, indigestión, como hablábamos, tiene que ver con el metabolismo, la digestión, así que si estás teniendo mala digestión puede ser un desbalance hormonal, la pérdida de líbido también es muy común, los huesos débiles, la pérdida del cabello, pérdida del cabello y aumento del vello en la piel también tiene que ver con un desbalance hormonal, así que entre otros varios síntomas como el insomnio, como los estados de ánimo cambiantes y como te digo, aunque hay otros aspectos que te pueden dar a lo mejor síntomas parecidos, siempre va a ser muy importante que cheques tu sistema hormonal y saber si es que está desbalanceado. Para no hacer tan largo este video, vamos a sugerirte, bueno vamos a hacer un segundo video con qué podemos hacer con ello, entre otras cosas, así que no te lo pierdas la próxima semana en donde haremos la parte 2 de las hormonas, espero que esta información te haya servido, te guste, te sirva, que la compartas para que otros se beneficien de ella y no olvides suscribirte, darle like y compartir. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!